Hola chicos, soy Herrier, bienvenidos a un episodio más de Hollow Knight. Vamos a hacer dos cosas hoy. La primera, que estaba leyendo los comentarios, es desbloquear el DLC de Green Troop, ¿vale? Que es aquí en los acantilados aulladores, hay una entrada que creo que es... Creo que es ahí, esa pequeñita, ese pequeño túnel que hay al lado, a la izquierda, al descanso de Johnny, creo que es ahí. Una pared secreta ahí, por ahí, ¿vale? Y la segunda, vamos a ir a la Torre del Amor, que es por aquí, creo, que creo que es aquí. Hay una pequeña puertecita, arriba a la derecha del... del ciervo. Ciervo, no sé qué, no me acuerdo cómo se llama. Hay que ir ahí a matar al colector, ¿vale? Si no nos da tiempo, quizá hagamos un combate de sote, uno más. Así que venga, let's go, pongámonos en marcha, boys. Primero, ¿dónde cojones estoy? Vale. Espérate, se me ha quedado algo por aquí. ¡Eh! Hay una entrada ahí. Estación de la Reina. Creo que voy a ir ahí, ¿vale? Voy a desbloquearla y luego subo a la estación de la Reina y nos vamos con el... con el ciervo. Ciervo, como se llame. Vale, vamos a hacer eso. Así desplazamos también todo el mapa. Vale, mucho más me he dicho que no os importaría que yo sacara el 100%. O sea, capítulo tras capítulo. A mí tampoco me importaría. O sea, todo lo que sea alargar la serie, me encantaría, ¿sabes? Porque además tiene muchísimo, muchísimo contenido, tío. Pero nos tomará, por lo menos, yo creo que 20 episodios más, tío. Sobre todo sacar ciertas cosas, como... El coliseo. ¡Eh! Mira, mira, hay algo ahí. Buena, genial. Mira qué bien. Dereo el errante. Qué bien que hemos venido por aquí. Ciertas cosas como el coliseo, o el castillo blanco me va a llevar su tiempo. O la misión de la Dama Gris, por ejemplo. O los combates de Sote, que me habéis dicho, creo que son 10. El problema es que he retomado el juego después de 3 o 4 expansiones. Y estoy súper perdido, tío. ¿Con qué? O sea, ¿qué? Esta es otra de las misiones que hay que sacar. O sea, estoy perdido sobre qué forma parte de qué expansión, ¿sabes? Ah, este tío, creo que había que hablarle. Con... Con algo. Había un amuleto que ponía, ¿qué? Apestas o algo así. Esto. Creo que es con el blason del defensor. Hace el portavoz de un color heroico. Creo que es con eso. Con lo que tienes que hablarle a la seta esta. Creo que es una de las quest más tediosas. Porque hay que encontrarla en diferentes zonas. Al pesado este. Vale, por aquí esto no está explorado. Correcto. ¿Está por aquí? No. Una alarmita. La escucho. Hola, amiguita. ¡Vengo! Hostia, esto ha sido de pura casualidad, ¿eh? Pues fíjate tú qué cosas. ¿Verdad que no quiero tirarme? Hostia, en esa caída creo que había como una entrada o algo, ¿eh? Hongo con esporas, maravilloso. Un charm. Madre mía, o sea, ¿querer a un sitio? Hemos iniciado este episodio con un objetivo y mirad lo que hemos conseguido. Bien, obvia. Es que si voy a nido profundo, ¿dónde caigo, tío? Hombre, podemos ir a nido profundo y explorar esto de aquí abajo. ¿Lo hacíamos también de una vez? Háganoslo también de una vez. Coño. ¿Por aquí? Madre mía, me oriento peor que un tonto a un Carrefour. Os lo digo. Abajo. ¡Ah! ¿Qué cojón? ¡Me cago en Dios! ¡Ah! ¿Por aquí? Sí, ¿no? Y encima tenemos un banquito, vale. Vale, estupendo, maravitupendo. Vamos a la izquierda del todo. Bueno, mira, a ver, a ver si también hay algo secreto por aquí, ¿sabes? Que me haya dejado... Que me haya dejado... Por las brisas. Es una armita. Mira, si es que, tío. Menos mal. No, ¿qué haces, Geri? Maravilloso. Sigo explorando, sigo explorando, sigo explorando. Vale. Y ahora aquí, toda para la izquierda. ¿Verdad? Oye, ¿qué había allá arriba? ¿Era un combate o algo? ¿El tranvío fallido? No, ¿verdad? ¡Ah! De ahí sacamos el billete. Geri, tonto. Pero bueno. Si que eres tonto, sí. ¿Qué cojones? ¿Ah? Cabrón. Joder, que no veas la sostén que me tengo, hermano. Vale. Izquierda del todo. Hombre, esto es súper laberíntico. Quizá haya algo. Aquí por lo pronto hay un saco de dinero. Joder. Joder. ¿Nada más? Pesadilla. ¡Ay, Dios mío, Geri. Eras las cosas de espacio. Sí, me lo deseo a mi padre toda la vida. Las cosas con calma. Eh, la herbita. Vale, ya sé dónde está. Por. Ok. Estoy escuchando. Vale. Estaba escuchando un huevo podrido. Mira, pues, estupendo, porque así nos quitamos ya nido profundo de todas las cosas que nos hayan quedado. Maravilloso. Geri, de verdad, tío. Yo lo siento más por vosotros, eh. Que os estresaréis un huevo viendo como manqueo. ¡Guau! Vaya hostia, me ha calzado. Vale, otra vez. Arriesgo demasiado, tío. Ahí está. Joder. Espérate un momento que me va a matar. Ey, ¿dónde está, tío? ¿Cómo se llega? ¿No es por ahí? ¿Cómo se llega ahí, tío? Desde más arriba, va, eh. Hostia, un árbol de estos. Guau, pa' abajo otra vez, tú. Qué asco de zona, tío. Pa' abajo otra vez, compadre. Allí no hay nada, ¿verdad? Arriba. Arriba. Ay, señor. De mi vida y de mi corazón. No hay una entrada secreta por aquí, ¿verdad? Espero que no, porque... Me sabría bastante mal. Ahí va. ¿Y es...? ¿What? ¿Qué es este sitio? ¿Guardia de las tejedoras? ¿Qué? ¿Qué cojones es este lugar? ¿Guardia de las tejedoras? Canción de tejedora. ¿Y esto? Amuleto de seda que contiene una canción de despedida. Dejado por las tejedoras que dejaron Hallownest por su antiguo hogar. Invoca pequeñas tejedoras para acompañar y proteger al solitario portador. Guau, esto es nuevo, ¿verdad? Mierda. Me muero, ¿eh? ¡Coño! Todo para un huevo podrido. ¡Coño! Vale, gracias. ¡Coño! ¿Qué es este...? ¿Y eso? ¿Sabéis qué es lo peor? Que tengo que volver a hacer el árbol. El árbol de... De... Tengo que volver a activar el puto árbol, tío. ¿Dónde coño estaba? Aquí. Ah, no, pero solo... Solo son los rest... Joder. Los restantes, ¿no? Sí, los restantes nada más. Esto me llevaba... Vale. Vale, además conocimientos de enemigos. Otra cosa que hay que sacar para el 100%, tío. El conocimiento de todos los enemigos. Vale, he visto uno abajo. Mierda, tío. Puedo morir aquí, ¿eh? Tengo que hacerlo con calma, esto. Vale. Creo que hay que darle cinco veces, creo. Vale. Vale. Maravilloso. Larvita. El árbol onírico. Vale. Vale. ¿Y la tejedora hasta que se fue corriendo por ahí? Me dio un mal rollo, que te cagas. Voy a subir por aquí. Me lleva a los jardines de la reina, al... Ah, vale. Y al tío de las máscaras. Pero por ahí creo que no había nada, creo. O si lo hay... Tendría que ir a ver. Qué poco me gusta en ir a profundo, Dios mío. Estupendo. Poblado distante. Lo que haré, antes de ir abajo del todo, es... Sentarme en el banquito, ¿vale? ¿Por qué había banquito aquí? No, no había. Pues te digo una cosa. Voy a la boca sucia, ¿vale? Descanso allí, vuelvo. Es para luego salir, volver a entrar y aparecer en el banquito. A ver. ¿Este señor ya no me vende nada? No, no vende nada. Aclara, aclara. Vende el pueblo distante, ¿no? Sí. Tío, pues he conseguido un montón de cosas en mi búsqueda de... De ir a por el DLC. Es aquí abajo, ¿no? También hay cosas que hacer aquí. ¿Vale? En la cuenca antigua. En el abismo. Como lo de poder... Lo de entrar aquí con un montón de vida de escudo. También me falta eso. Había una puerta ahí en el abismo que solo se abre. Si tienes, creo que... Trece vidas de escudo o algo así. Vale, maravilloso. ¿Dónde es? Es como un atajo esto. ¿Vale a falta un atajo aquí? ¿De verdad? Vale. 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 Me acuerdo de ese NPC. Era algo malo. Ese creo que era algo malo, ese tío. Bueno, bicho, tía, lo que sea. Creo que intentaba matarte. Matrona. Oh, por favor, por favor. No te cortes. Por aquí hay algunos seres malvados. Yo no. Soy amigo de todos y me alegro de recibir a un viajero tan valiente como tú. Esa información lo que buscas, eso puedo dártelo. Ese pueblo de nosotros es el hogar de la que tú eras triste. Su historia es el de un intercambio trágico. Le costó mucho a ella y a su pueblo. Pero sospecho que no se arrepiente de ello. Lo sé, lo sé. Te intriga. ¿Quieres conocer la historia? Pues lo siento. Me gustaría contártelo, pero lo siento mucho. No he comido en bastante tiempo. Y me muero de hambre. Lo sabía. Asquerosa. ¿Parte bailar de la mente con el...? ¿Qué cojón este? Luego. Llevo esa máscara brillante de la relación. ¿Acaso te has encontrado con ella? ¿Ella que guarda la marca? La descendiente femenina. Una dondecilla, ¿no? Un regalo paleo para el nido y la bestia. Y un intercambio justo para el sacrificio hecho. Ha estado ausente durante mucho tiempo. Sería bueno para nuestros espíritus que nos correspondiera con una visita a casa. Lo siento. Las memorias antiguas causan que mi mente divague con distracciones absurdas. Especialmente cuando tengo tanta hambre. Vaya asquerosa, tío. Le van a dar por el culo. Me piro. Espera. Voy a entrar una vez más. ¡Fuera! 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 Has vuelto. Me disculpo por lo de antes. No pasa nada, no pasa nada. Mi apetito a veces saca lo peor de mí. Por ahora estoy conforme. ¿Te gustaría oír cosas sobre mí? No hay mucho que decir. Soy sirviente del nido, aunque en los últimos tiempos pocos buscan mi servicio. Nuestra playa se ha perdido a la pestilencia de la mente. Una caída triste para la especie más inteligente. He comido y me he llenado, pero otro bocado me haría muy feliz también. La forma perfecta de que haber una comida. Pero bueno. Eres una desgraciada. A ver si vuelvo a entrar. ¿Si hago esto varias veces? ¿Qué pasa? Mira que eres amable. Preocupándote por mi salud. Se me da bien ser una anfitriona atenta. No entiendo por qué no nos visitan más como tú. ¿Seguro no te importa que le dé un mordisquito? ¿Quieres hacer una pata? ¿O estamos llenos del camino a la felicidad? Venga, ya, vete a tomar por culo. Vale, volvemos a boca sucia. Vamos a desbloquear el DLC. ¡Aclara! ¡Aclara! ¡Ductis! ¿Cómo llego? Ah, vale. Voy arriba. Aquí no. Sí. Al nido de los siervocaminos. Y de ahí me tiro para abajo. Sí, señor. Acantilados aulladores. ¿Matamos al voz de aquí? Si no, al otro día. Vale. A ver, ¿dónde está la entrada? Aquí está este hombre. Cáete un poquito. Es aquí abajo, ¿no? Es aquí, ¿verdad? Sí, es aquí, es aquí, es aquí. El cadáver de un gran insecto. ¿Cómo se desbloqueaba esto? Ah, vale. Sí, papito. Creo que lo hemos liado, ¿eh? Vale, ¿y ahora qué? Ya está desbloqueado, ¿no? O sea, ya está hecho. Vale, lo que no sé ahora dónde están ni qué hay que hacer. ¡Ah, no te doy idea! Me lo dejaréis también en los comentarios, ¿vale? Por favor. Vale. Vale, vamos a hacer un combate con Sote. Y se finí. Ya leeré los comentarios sobre dónde está esta gente, qué más tengo que hacer. Mierda. Porque soy gente de buen, gente de bien. Me queréis ayudar, ¿verdad? Perfecto. ¿Esto lo hicimos? Sí, ¿verdad? Sí. Gord, la gran mente. ¿Era por aquí que llegamos boca sucia? Sí. ¡Ahí va! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Oh, mira ahí! Algo extraño y siniestro apareció de repente. ¡Oh, me llena de terror! Creo que mejor intentaré ignorarlo. ¿Qué es este sitio? Divina. ¿Nos has llamado? Nos has llamado y hemos venido, hemos venido. No pareces asustado. ¿Por qué nos has llamado? No importa, no me lo digas. Hemos venido y puedo oler algo. Algo muy por debajo de nosotros. Lo quiero, lo quiero. Ese olor. ¡Ah! Estás escondiendo algo muy agradable de mí, ¿o no? No deberías esconder algo así. Enséñamelo, enséñamelo, póntelo, rápido. ¿Qué tengo que ponerme? ¡Brum! ¿Nos has llamado? Habla con el maestro. Cuando la llama arde brillante dentro de la mente de uno, la familia pone atención a través de las tierras y el tiempo. ¡Qué guapo, tío! Tengo una sonrisa ahora en la cara que no es ni os la creéis. ¡Es un vampiro, tío! Así que eras tú el que nos ha llamado. Maestro de la compañía. Grim. Un placer, amigo, amigo. Un placer. Soy Grim, maestro de esta compañía. La linterna se ha encendido y tu invocación ha sido escuchada. Un buen escenario has escogido. Este reino ha fertilizado por gusano y raíz. Tierra perfecta sobre la que nuestro ritual tendrá lugar. Y tú, amigo mío, tu papel está lejos de acabar. Cuando la linterna brilló, tu rol fue elegido. Nuestro contrato escrito en Fuego Jarlata. Ansiosos estamos de verte comenzar, pero antes, un poco de iluminación es necesaria. ¡Niño de Grim! A través de las tierras, mi familia se divide, recogiendo esa esencia peculiar de mi raza. La llama en sueños. Busca a los míos. Toma su llama y devuélvemela. Juntos lograremos maravillas. Pero no te apures, pequeño. Para esta tarea no viajarás solo. My chico te guiará hasta la llama y recogerá en sí mismo esa esencia ardiente. Como tú, el chico tiene un rol en esta tarea. Solo con él de tu lado, la llama y los míos se revelarán. Hostia, que... ¡Qué místico! ¿Qué me ha dado? Hay tres llamas abajo. Llevado por aquellos que forman parte del ritual de la compañía de Grim. El portador debe buscar los Grimarios y recolectar sus llamas. Las llamas que no se han recogido parecerán el mapa del portador. A ver, ¿es verdad eso? ¿Qué era esto? ¿Ese armadillo? ¿Qué es eso? No me acuerdo. El banco, creo que es el banco. ¿Dónde está la llama esa? La llama, búscala. Para el maestro, para nuestros allegados. Me encanta el idioma de este juego. Esta me pide que me ponga un trinket, ¿no? Supongo, pero no sé cuál. Vale, espérate. A ver. Maestro de Sprints. Me tenía que poner para este boss. El escudo, tío. Sobrecarga, loco. Para el sprint. Vale. Para Sote, el escudo es bueno. Vamos a hacer un combate. Voy a intentarlo. Que no es fácil, ¿eh? Cada vez es más jodido el cabronazo. Y bueno, ya me diréis en los comentarios, gente. ¿Qué me queda petiente? ¿Qué toca hacer? ¿Dónde están esas llamas? Etcétera, etcétera, etcétera. Ah, por cierto. Quería ir a la Torre del Amor, pero se me ha olvidado. Porque tengo la llave, ¿eh? Tengo la llave, ¿eh? Tengo la llave, ¿verdad? Sí. Llave del amor. Vigoroso, diligente, abrumador, espléndido, apasionado, terrorífico, bello, poderoso. Príncipe Sote. Tengo que se explotando. Vale. Hijo de puta. A ver, no me hace puta gracia. Que me haga daño doble. Que me haga daño doble. Me cago en Dios. Tengo que hacer daño doble. ¡Vamos! 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 Me mata Joder Lo tenía casi, tío Así que Que te quite doble corazón es una putada muy grande Lo tenía casi hecho, macho Así que no hay manera No hay manera de curarte bien Joder Me cago en Dios Me ha reventado, tío Joder No sé si los amuletos que tengo son los más adecuados Yo creo que no Por cierto, los amuletos que se rompen ¿Cómo los transformo en...? O sea, que no se rompan No hay manera ¿Qué motivación? No hay manera ¡Solta! ¡Vamos allá! ¿Qué tal? ¿Vamos? Vale, el piso Joder Tío, si no saltas rápido ese ataque Luego no puedes evitarlo ni de coña Joder Joder No 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 tío No me encierres Tío, pero... ¿Dónde está mi escudo? Joder Estoy muerto Me lo he pasado ¿Cuántos quedan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, puede ser? No Lo he vencido tres veces, quedarán siete o así Joder, la Virgen Santísima No quiero ni imaginar lo que hace ya en la siguiente Me cago a la leche, gente Bueno, verdad, un episodio un tanto larguito No es que hayamos hecho bastante, pero... Por cierto, recordadme que haga... La torre del amor, ¿vale? Matará al coleccionista Y... Me quedan un montón de cosas por hacer todavía Demasiadas Uf, una barbaridad Pero bueno, idme dejando cosillas en los comentarios De las cosas que quedan pendientes por hacer, ¿vale? Espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos en el siguiente, gente Hasta atrás ¡Gracias!